¿Cuál es el futuro del organismo como tal? ¿Quién lo va a sustituir? Es algo que el G20 puede tener una influencia mayor ya que los votos y las acciones del fondo las domina prácticamente este grupo de los 20. Estados Unidos tiene 17%, la Unión Europea tiene 20 y tantos, tienen casi un derecho de veto. Y hay una francesa, hay un mexicano, nuestro amigo Agustín Carstens que está ahí. ¿Hay alguna reflexión de cara a que el año que viene México presidirá el G20? Bueno, como realmente uno de los planteamientos fundamentales de México durante las últimas participaciones, desde la primera participación en el G20 en Washington, ha sido que necesitamos que haya una voz mucho más fuerte y más representativa de los países emergentes y en desarrollo en los organismos financieros internacionales, en particular en el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, creo que la coyuntura y el desafortunado incidente, desliz, como lo queramos llamar, del señor Strauss-Kahn, adelantó... Aventura. Adelantó en un momento dado, digamos que error, carrafal, adelantó un poco esta coyuntura que probablemente se hubiera dado a finales del año porque le hubiera dejado... Sí, la discusión del tema personal no tiene que ver con institucional, pero ya estaba... Que le hubiera probablemente dejado la dirección del Fondo Monetario Internacional para, en un momento dado, ser candidato a la presidencia francesa. Entonces, pero sí México y en general los países emergentes hemos planteado que no es posible que instituciones o acuerdos que se adoptaron en 1945, cuando el mundo tiene una configuración especial, sigan vigentes. O esos acuerdos de caballeros de que este organismo tiene que ser para... El europeo y el otro norteamericano y tal. Entonces, no, nosotros lo que queremos es la mejor persona y mejor preparada, hombre, mujer y de cualquier país para el puesto. El Fondo Monetario es crucial, el fortalecimiento del Fondo Monetario es muy, muy importante y México, en ese sentido, lo único que ha sido es congruente con lo que hemos dicho desde hace muchos años y en particular en el G20. Esto lo dice a partir, a propósito del planteamiento que se ha hecho para que Agustín Cárdenas... Entonces, se presentó un magnífico candidato que, independientemente de su nacionalidad, de su región, él conoce el Fondo Monetario Internacional... Ella fue subdirector. Sí, fue el subdirector por varios años. Probablemente la señora Lagarde igual, pero en este caso, en igualdad de circunstancias, creemos nosotros que debe de dejarse de imponer esa regla de que tiene que ser un europeo. Ahora ya los brasileños, nuestros colegas regionales, se opusieron a que fuese Agustín Cárdenas, ¿no? Como que no ayuda mucho, que en la región, es como si nosotros nos pronunciaran su nombre brasileño también, pues ¿por qué no hablamos mejor con ellos primero y luego hablar con los demás? Para los europeos que tienen la Unión Europea, es en un momento dado más fácil ponerse de acuerdo, tienen reglas y principios de hace muchos años. Los países emergentes estamos en un proceso de asumir un mayor rol de liderazgo en la esfera internacional y en particular en la parte financiera internacional. Entonces, no tenemos los instrumentos y los mecánicos. Pero como que sí nos mocha, ¿no? Nos reduce posibilidades. En el caso de Cárdenas, que es un colega regional. Bueno, yo lo que creo es que... Si lo dicen los franceses, lo entiende uno, pero en el caso de Brasil... La verdad es que yo creo que se tiene que cerrar el plazo para presentar candidatos y en un momento dado lo que tiene que haber es una discusión clara de que es por méritos y no por apoyos o regionales o por nacionales, sino que claramente es el mejor para el puesto o para el momento que se está viviendo en la economía internacional. Y nosotros estamos convencidos que el doctor Cárdenas lo es. Y probablemente haya otros de otros países que también lo sean. En el caso de México estamos defendiendo y presentando a que nosotros consideramos el mejor. Exactamente. Hay un tema que quizá se incline más todavía por la señora Lagarde, que es el hecho de que algunas de las crisis más notorias de los últimos años se han dado precisamente en el espacio europeo. Estoy hablando de la crisis de Grecia, de Portugal, de Irlanda, lo que está pasando en España, en Italia mismo, que empieza a verse nubarrones. Pues quizá eso le dé elementos que van más allá de la cuestión regional en este momento, ¿no es cierto? Eso realmente es una justificación que han usado los europeos. Que en mi opinión es bastante absurda. Al contrario, si ha habido esas crisis es porque a lo mejor hubo un europeo al frente del FMI y no hubo la supervisión que han tenido en otras ocasiones cuando ha habido crisis en países asiáticos o en países latinoamericanos, sino que digamos que hubo un cierto grado de flexibilidad. Yo creo que no tiene nada que ver todo, o sea, un muy buen economista con una experiencia, o sea, tiene que atender y ver por el bien común y no nada más de una región. Imagínate, entonces, esa es la peor manera de anunciarse de que vamos a estar pendientes nada más de lo que sucede en Europa. No, y además es el del contraargumento, digamos, es decir, como hay crisis, vamos a tratar de que sea uno de los nuestros. Entonces, pues, si no hubiera habido crisis, mejor aún, ¿no? Gran parte de la crítica al FMI en su momento es que no tuvo la supervisión ni la capacidad política para ver que se venían unas crisis de estas dimensiones y por qué empezó en Estados Unidos, por qué empezó. Recordemos que la crisis de 2008 empezó en los mercados de los países desarrollados. Entonces, yo creo que ese realmente no es un argumento muy valioso. Yo quisiera, Lourdes, si tú me permites, en adelante y sobre todo de aquí a la fecha, cuando se conozca además la fecha de la reunión del G20 el año que viene, estar muy cerca de ti para que nos hagas el favor de acompañarnos y monitorear este tipo de trabajos, perdón, y quizá, pues, vernos, si te parece, cada tres meses, cada cuatro meses para informar a la opinión pública mexicana, pues, cómo van encaminándose estos trabajos, qué tipo de orientación le está dando México. Y creo que es bien importante que la gente en nuestro país cada vez se sienta más involucrada y conocedora de lo que es los trabajos del G20. Me queda clarísimo, yo creo que la opinión pública también, que es un grupo determinante para el buen manejo de la economía internacional y seguramente suele pasar en casi todos los organismos y irá incursionando cada vez más en otros terrenos, de manera que estás, pues, permanentemente invitada en tu calidad de Sherpa y, pues, agradecerte muchísimo tu presencia en esta primera ocasión. Muchísimas gracias, con todo gusto, aquí estaré platicando contigo y a través de ti con tu auditorio y creo que habrá algunos otros funcionarios que participan en diferentes partes del G20 que probablemente puedan dar a tu auditorio algún mayor grado de especialización que el que yo tengo como Sherpa, que tiene un espacio más limitado y la parte estrictamente económica financiera es de nuestros amigos de Hacienda y Banco de México. Muy bien, pues, estupendo. Muchísimas gracias, Lourdes. Amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!